Fue el trabajo que hice por años en formación de personas para que comprendan por qué debían sentirse enojadas y disgustadas con diferentes funcionarios políticos que gobiernan y co-gobiernan. A mí no me representa número suficiente una marcha habiendo estado en mil y habiendo forjado cientos de lazos entre personas para marchar contra diferentes injusticias. Lo que yo he venido explicando y documentando es la estructura de la injusticia y la ausencia de programas que determinen un cambio social lo suficientemente interesante como para que no sea siempre el mismo circo bicicleta. De vuelta unas urnas con un programa electoral que va a presentar unos candidatos puntuales. De vuelta otro programa bicicleta. Otra vez es el voto castigo a determinadas políticas y siempre, siempre, siempre estamos haciendo voto castigo. Nunca hacemos voto premio, nunca premiamos una idea. Es que nunca se presenta una idea diferente realmente que remueva el avispero y el escenario del juego democrático por un juego democrático más participativo, más puro, más limpio, más directo hacia los derechos de las personas. Si no se comprende todo lo que he intentado enseñar y explicar entonces no se va a comprender nada. Después, entre ser indio, cacique, marinero, capitán yo no me creo esas cosas porque la vida te pone arriba o abajo y el pueblo te pone arriba o abajo y cuando las personas se te acercan para pedir tu opinión sobre determinadas cuestiones son quienes te ponen en un lugar de consulta sobre cuestiones que no pueden manejar y eso no lo pueden cambiar ni las difamaciones de medios ni las emboscadas políticas ejercidas por partidos o por mano de obra política en sus ambiciones de ponerse por encima de alguien algunos funcionarios utilizan la mano de obra que tienen paga para bajarnos a otros de ciertas acciones o de ciertos lugares pero cuando el lugar que uno tiene en la vida está dispuesto por acciones que son ejercidas por una idea que se sigue defendiendo a través de los años todo ese recitado de falacias con el cual a uno lo tratan de rodear, bailar se cae, se cae porque lo que se mantiene en el tiempo son las ideas cuando tienen algún hilo conductor de coherencias incluso si al principio parecen un poco confusas por el ruido que hace la tergiversación, la demagogia, la difamación y la censura que se pone contra ciertas ideas incluso la quema de mis revistas o el hurto de mis pertenencias o de herramientas de trabajo o incluso de material de evidencia y demás yo veo un país triste que se repite a sí mismo muchas veces y que se repite para ciertos personajes políticos que a la vez se repiten muchas veces y me parece que es hora largamente de madurar como ciudadanos y como partícipes políticos de la vida política que tenemos y dejar atrás la falacia de que no todo es político, todo es política todo es político, somos seres políticos todos algunos lo hacemos bien otros lo hacen mal algunos tenemos ideas interesantes otros tienen ambiciones corruptas y nefastas pero todo es político